El amor definitivamente está llenando todo este estudio, todo nuestro equipo, porque queremos así de entrada de este programa del día de hoy, saludar a Albert Mena, Albert Mena, quien ya hizo pública su relación en la semana que recién finalizó. Le ha gritado a todo el mundo su amor, mírala ahí su novia. Con Natalie, mira Natalie, exactamente, ahí está Albert Mena con Natalie. ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Anillo de compromiso! ¡Claro! ¡Y caro! Pero mira, anillo de compromiso, mira, mira, eso es fotografía, solidaridad con Venezuela, ambos juntos con una bandera, con Venezuela. ¡Mira! ¡Sí, sí, muchachos! Así que no. ¡Eso es mucho! Mira, mucho caminado así agarrado de mano. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias!